El hombre que yo amo Tiene algo de nino La sonrisa ancha Tiene una la mirada Tiene la palabra Tiene mis nombres juntos Y es mi loco amante Sabio inteligente El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Cálidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Él es mi propio sol Él me da alegría Más que nadie me vio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío Ay Corazón Y te lo canta Sal collado Sal collado Con la sonora de picada Oye Tito Junco El hombre que yo amo Siempre sabe todo No sabe de loco No sabe de loco No entiende rencores Él arregla todo Con sabiduría Con un solo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo Camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Duende de mi almohada El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Él es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al mito El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío Ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!